Toda la familia, niños y mayores, esta noche buena venimos a cantar Todo lo que te hace muy feliz está aquí, es el alma pura de mi pueblo frente al mar Vienen los pastores, vienen desde Otusco, vienen desde Ascope y también de Julcán Porque ha nacido un niño divino en un pesebre, porque ha nacido un niño muy sabio en un pesebre Para enseñar a los hombres la humildad Para enseñar a los hombres la humildad Los amigos vuelven, vuelven a encontrarse, todos van cantando al compás del cascabel Distintos objetivos, distintas son las metas, todos van bailando al compás del cascabel Vienen los pastores, vienen desde Ragual, vienen de Yaután y también de Pariacoto Porque ha nacido un niño divino en un pesebre, porque ha nacido un niño muy sabio en un pesebre Para enseñar a los hombres la humildad Para enseñar a los hombres la humildad Llegó la Navidad, cada vez ya somos más, disfruto del camino y la vida que nos da Que alegría verte esta noche buena, esta es la fiesta de esperanza, paz y unión Vienen los pastores, vienen de Macate, vienen de Nepeña y del río Pativilca Porque ha nacido un niño divino en un pesebre, porque ha nacido un niño muy sabio en un pesebre Para enseñar a los hombres la humildad Para enseñar a los hombres la humildad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.